Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Bienvenidos a otro InfoES Responde. Vengo con mi hija otra vez. ¿Qué tal, Nicole? Bien. ¿Estás dispuesta a leer preguntas? Sí. Entonces, dejadme aquí las preguntas para el siguiente InfoES Responde, pero muy importante. Va a ser preguntas personales. ¿Os acordáis que hice un InfoES Responde en vez de tecnología de solo preguntas personales en Nueva York? Pues otra vez venimos con el InfoES Responde personal. Para el siguiente InfoES Responde, pues responderé las preguntas a veces que son personales. También he pedido disculpas porque hace casi un mes que no lo grabó. Entonces, hay preguntas que salen de hace un mes, ¿vale? Porque estoy guardando cosas del formato del nuevo InfoES de la nueva temporada y por eso quiero pedir disculpas. Vamos con la primera pregunta. Empieza Nicole J. Izan HUT94. Buenas Miguel. ¿Me recomiendas el iPhone SE en el 2017? ¿Crees que todavía le quedan unos cuantos años de soporte? No quisiera comprármelo y que se quedara obsoleto en un año. Saludos. Pues a ver, es una compra totalmente acertada. ¿Por qué? Porque de hecho ya los teléfonos pequeños de gama alta prácticamente no quedan. De hecho, iPhone va a sacar su nuevo teléfono y aunque va a vender toda la pantalla dentro de, o sea, va a ser mucha más pantalla, va a agrandar el tamaño. Entonces, ya quedan pocas opciones. Por el soporte no te preocupes porque ese ha salido después del iPhone 6 o 6S, ¿vale? Entonces, el iPhone 6 acaba de actualizar ahora mismo a iOS 11 o va a actualizar a iOS 11. Yo estoy con la beta, o sea, que está funcionando. Y he actualizado hasta el 5, creo. Hasta el 5, o sea, que te queda tranquilamente, tu par de años tranquilamente de actualizaciones te quedan. O sea, que como compras o no compras totalmente segura. O sea, que no te preocupes y yo creo que sí, cómrala. EverGL8. ¿Cuál es la marca de este año y por qué? ¿Y cuál te gusta a ti en general? A mí, a mí en general, la marca que más me gusta es Nokia. Aunque yo con Nokia ahora me he dado una pequeña decepción. He analizado el Nokia 3, 3 días. Luego, desde que devolver el teléfono no merece la pena. El Nokia 5 lo han analizado un mes completo, estuve todo el mes de agosto con él, que veréis largo y pronto próximamente. Y la verdad es que sí, que sí que me gustó. Y luego está el Nokia 8, que también tiene muy buena pinta. ¿Mi marca? Pues sabes que yo voy por puntos. Hay teléfonos que me gustan mucho. El Samsung Galaxy A3 2017 me gustan muchísimo. Los LG me gustan también algunos. El LG G6 es un teléfono que me gustó bastante también. Pero yo creo que la marca de este año va a ser iPhone. Va a ser iPhone porque tendría que ser Samsung. Porque hizo lo de la pantalla infinita, el teléfono es muy bonito, el S8, el Note 2 son muy bonitos, pero el sensor de web está atrás, está mal puesto, no acaba de cuadrar. O sea, tiene como un pequeño fallo. Si iPhone no hace ninguna tontería, implementa bien el Touch ID dentro de la pantalla, o si no lo pone dentro de la pantalla, implementa bien lo de que se desenfoque con los ojos o algo así, lo implementa bien, pues yo creo que este año será Apple. ¿Por qué? Porque Apple lleva desde iPhone 6, iPhone 6, iPhone 7 y iPhone 6s haciendo el mismo diseño prácticamente. Entonces no está prácticamente como innovando lo que es diseño. Y ahora es cuando ya le toca. Ya lleva tres años y ya le toca. Entonces yo creo que de este año, aunque ya queda poco de año, yo creo que será Apple. Si no lo hace mal, Apple. Si no, pues ya será Samsung. Marcelo C. Hola, Miguel. Saludos desde Argentina. Entre un Huawei Mate 8 de 3GB de RAM y un Note 5, ¿cuál me recomiendas en Argentina? El Note 5 cuesta 165 dólares más. ¿Vale la pena esa diferencia? Gracias. Pues a ver, el Huawei este nuevo que has dicho no lo he probado, ¿vale? El Note 5 sí lo he probado, pero solo por pura lógica, Note es la gama más alta que tiene Samsung, ¿vale? Y Huawei no es la gama más alta que tiene Huawei. Huawei la gama más alta son los P10, P8, P9, o sea, es la gama más alta. Entonces solo por gama ya ganarás en Samsung. Luego, muy importante, tú vas a usar el S Pen, porque si usas el S Pen, el Note te cabeza. Vale más caro, pero yo, donde tenga la gama Note, yo con un S Pen, con un montón de funcionalidades, yo perfectamente me cogería el Note. Yo sin pensarlo, me cogería el Note. ¿Más preguntas? Claudio barra baja QR. Hola, Miguel. ¿Cuál es el verdadero gama alta? ¿Galaxy S o Note? ¿Hawaii P Plus o Mate? ¿LGG o V? Bueno, la gama más alta del Samsung es Note. La gama más alta de Huawei son los P. Y la gama más alta de LG son los V. Si te fijas, sacan el supuesto Book Insignia de ellos y luego sacan como una renovación. ¿Qué pasa con LG? Por ejemplo, sacan el LG G6, muy bueno, pero el V30 es superior. Salso, saca el S8. Está bien, pero el Note es superior. La gama alta siempre es la Note, la V, la V y los P, la gama P de Huawei. ¿Más preguntas? Raúl Roldán, ¿Cómo ves tener un iPhone de 16 GB a día de hoy? Bueno, pues a ver, todo depende de la fotografía. Porque a ver, en aplicaciones normales, lo normal es que con 16 GB te dé, ¿vale? Tú te vas a esperar a instalar tus aplicaciones, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, lo normal. Bueno, Facebook es una aplicación que suele gastar bastante. Y WhatsApp gasta según, si estás metido en un montón de grupos que te mandan un montón de fotos y un montón de audios, pues gastas, ¿vale? Lo normal es que te sirvan a día de hoy. Te tienen que servir. ¿Qué es lo que pasa? Que si empezamos a grabar vídeo en 4K, que si hacemos muchos vídeos, que si hacemos muchas fotos, pues ya te quedas corto. Y es un iPhone, ¿no? Es que te quedas corto. Porque si fuera otro terminal, te diría que sin problema. Porque le metes una tarjeta de microSD y a correr. Pero con iPhone, como no puedes meterle una tarjeta de microSD, te quedas corto. Tú tienes que pensar, yo hago muchas fotos, tengo mucha música metida dentro. Bueno, si tienes en Spotify no, pero si tienes mucha música metida dentro, hago muchos vídeos en 4K... Entonces, tú tienes que ver ahí, más o menos, el balance. Pero con 16 GB te quedas normal. Pero si eres un usuario un poquito avanzado, te quedas un poquito corto. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos Yoxan. Hola Miguel. Me gustaría que compartieras su opinión del concepto del Surface Mobile, que se ve en imágenes desveladas en Twitter, donde aparentemente sería plebable, convirtiéndose en una tablet o teléfono al gusto. Bueno, pues esto ya lo hablo yo en un vídeo, estoy hablando en un vídeo de ello. La verdad es que el concepto me gusta bastante. Vamos a ver cómo implementan el tema de cuando se abra, si hay una franja en el centro, que eso ya no gustaría porque estarías mirando la franja. Si la pantalla se plega realmente y eso de estar plegando como no rompe la pantalla. Pero el concepto está muy bien. Tengo una tablet y tengo un teléfono. Y si a eso lo aumentan, que luego poniéndolo en un dock, se pone en un Windows completo, pues claro, sería tener ordenador, teléfono y tablet. O sea, tienen, claro, a pesar de qué precio. Porque claro, una pantalla con esa tecnología, a pesar de qué precio está. O sea, que el concepto me gusta mucho, pero hay que verlo. Todo hay que verlo. De todas maneras, siempre las primeras partes nunca son buenas en tecnología. ¿Qué pasa en tecnología? Cuando sacaron el Touch ID primeramente iPhone, en el iPhone 5S. Y va bien. Pero claro, el iPhone si te graba, vuela, ¿vale? Pues cuando salgan cosas, siempre van... Las primeras... Yo creo que cuando me no ven algo, no suelo pillármelo porque le cuesta. A lo mejor en la Surface Phone ese concepto está bien, pero en el Surface Phone 2. Entonces, vamos a ver cómo lo implementan, pero la opción está muy bien. Tener un teléfono. Es que, fíjate en esto, tengo un teléfono. Estoy por la caña con mi teléfono. Quiero ver un video o alguna cosa, una película, lo abro y tengo una tablet. Llego a casa, lo pliego, lo pongo en un dock y tengo un ordenador. O sea, el concepto está muy bien. Vamos a ver cómo lo implementan. Pero para mí me parece una muy buena idea. Melvin Reyes Nalerio. Hola, Miguel. Saludos y felicitaciones por tu canal. Mi pregunta es, ¿son tan buenos los sistemas iOS y Android? Es que yo usé Windows Phone desde su inicio y ahora uso Windows Mobile. Y no sé si cambiarme o quedarme un rato más y ver en qué evolución. A ver, tú estás con Windows Mobile, imagino que estás. Bueno, Windows Mobile funciona correctamente y funciona muy bien. El problema es el soporte. Que ya han dicho que no van a dar más soporte. Quiere decir que no van a recibir más actualizaciones. O sea, algunas cosas de seguridad. Y otras cosas son los desarrolladores de aplicaciones. Que Instagram, por ejemplo, la vayan actualizando tanto en Android como en iOS con nuevos modos, con nuevas cosas. Y tú te quedas obsoleto y te digas, yo tengo Instagram, sí, pero no tengo ninguna de esas cosas que tenga. Un ejemplo, Netflix. Netflix en Android y en iPhone y en iOS, tú la aplicación te puede descargar películas y tenerlas offline. Luego, cuando no tengas Wi-Fi ni Internet, puedes ver la película. En Windows Phone se no funciona. Porque no lo han actualizado. Entonces, te quedas un poquito soleto. ¿Qué tan buenos son? Pues bueno. Estabilidad, seguridad y no te quieres meter en rollos. Que hace lo que promete. iOS. Toquetear, cambiar iconos, personalizar, jugar, trastear con él. Tener más modelos de smartphone. Android. Porque con Android puedes tener un Samsung, un Galaxy, un Samsung, un LG. Huawei, un Nokia, puedes tener muchos. Con iOS solo puedes tener un iPhone. Después ahí tienes que jugar. Yo probaría, pero probaría con un teléfono Android tranquilamente. Ahora, si puedo, de ciento y algo. Me hice una cosita así, para probar qué tal. Y a ver qué tal un Xiaomi, a ver qué tal te funciona. No me metería en una gama muy alta, a no ser que me lo regalaran. Entonces sí que me metería en la gama alta. Vas a ver que puedes hacer más cosas y que las aplicaciones te actualizan muchísimo mejor. Y a la última pregunta, Jean Fabio Rodríguez Da Silva. Hola Miguel, me gustaría saber tu opinión. Tengo un iPhone 5S y me ha caído al suelo. Y no funciona el táctil. Cambiar la pantalla cuesta 50 euros. ¿Crees que vale la pena? Ya que 5S ya tiene sus años. Gracias, saludos. Pues a ver. ¿Merece la pena cambiar la pantalla por 50 euros? Claro que merece la pena. Si vas a seguir usándolo. Tienes sus años, pero el 5S es un teléfono que funciona bien. Si dices, bueno, es que ya me laguea, ya no me va bien. Entonces, bueno, sí. Pues no lo arregles o cambias. Bueno, yo haría una cosa. Me vendería los 50 euros en la pantalla y lo vendería. Con suerte puedes venderlo en 150, 200. Puedes vender, si está muy bien, lo puedes vender. Y con eso puedes intentar comprarte un iPhone 6 o un iPhone 6S. Yo lo arreglaría y lo vendería si realmente quiero cambiar de terminal. O sea que yo creo que te haría eso. ¿Qué? ¿Te vienen las preguntas o no? Sí. Hay un poquito. Dejadme ir las preguntas para las siguientes inforrespondes que son preguntas personales. Entonces, nada. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y comienzo periódico. Sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego. Hasta luego.